Hola, hola, ¿qué tal? Bitácora de lucha, miércoles 19 de junio de 2019. Vamos a hablar un poco de lo que es la COS-NP, lo que aconteció ayer y que evidentemente les ardió que se les llamase como se les tenía que llamar. Pero además, les recuerdo que hay un documento que subimos a la plataforma Rebelión donde explicamos el porqué. Miren, estoy en un puesto de periódicos. Esto me ayuda para confirmar la fecha del día de hoy, pero que además, bueno, espero que quede con fecha del día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar. El día de ayer fui testigo de cómo se encargaron de menospreciar, aplastar al sector estudiantil. Le llamaron tonto, le llamaron imbécil, le llamaron de mil formas para señalar y justificar esa merma de restarles el 50% que tienen dentro de la comisión organizadora. Argumentos como es que tienen que ser paritarios y demás. Miren, de lengua me echo un taco con todos ellos. Porque no pueden ellos venir a montarse, subirle las patotas a la garganta del movimiento estudiantil para que ellos sobresalgan, ellos subsanen sus cosas y demás. No, el movimiento de 2014 fue un movimiento de masas, fue un movimiento estudiantil y que solicitó ocho cosas y que de esas ocho cosas ninguna se ha cubierto. Muy bien, vamos avanzando. Y se centraliza todo en la creación de un congreso, aquí un congreso, en que hace la autonomía económica y todo eso. Miren, ya también hemos ido explicando desde Rebelión de qué se trata todo eso. Ajá. Y que en su momento, fíjense, los estudiantes llegan a la COSENP con una desinformación total producto de haber dejado pasar casi cinco años, fíjense, casi cinco años de aquella movilización. Ajá. O sea, las autoridades convenían que las generaciones que estuvimos al frente de ese movimiento pues ya egresáramos, que ya nos fuéramos y que entraran nuevas generaciones que no saben nada pero que además, este, muchos de ellos tienen miedo a entrarle al debate. Ajá. Entrarle a señalar a todos estos grupos, a toda esta gente, yo les digo, ahorita no les tengan miedo porque de eso se alimentan estos. Ajá. Del miedo de los estudiantes de, ay, no le digamos nada porque si no va a pasar esto. Ay, no esto porque si no van a actuar de esta forma. Miren, lo que se está jugando es todo el Instituto Politécnico Nacional. Yo creo que si a los chicos les hubieran dicho, ¿saben qué? El que va a quedar y va a ser electo es el que va a asumir el compromiso de defender al Instituto Politécnico Nacional de todo lo que se venga, de todo. Ajá. Pues a lo mejor algunos hubieran dicho, no, ¿saben qué? Pues yo no le entro, ¿no? Porque no estoy preparado para defender. Y hubiera habido otros más que hubieran dicho, órale, va. Bueno. No se dio y tenemos lo que tenemos. No importa. Pero yo he podido ver a dos, tres compañeros en la COCNP, estudiantes, que han defendido muy bien con los elementos que ellos tienen al Politécnico. Ajá. Y bueno, recordaremos que hace 15 días les sacamos una publicación de cómo orquestaron de cómo orquestaron la toma de la mesa y pues que quedan expuestos, evidentemente, de sus triquiñuelas que, insisto, yo no he satanizado la organización. Yo lo que les he dicho es que todos estos fueron los que vendieron la primera COCNP y las evidencias, los hechos, son hechos, ahí están. Ajá. Y bueno, no han podido refutar nada. Ahora, resulta que el día de ayer, en una reunión en la COCNP, hay que lomar, este, fíjense nomás el nivel de estupidez que yo, yo, yo le pedí a un PAE, fíjense nomás, a un PAE, ingresar a la maestría en la COCNP como lo hizo el Donovan. O sea, hazme así, hazme el chingado favor. No puede ser. O sea, Omar ya no se dirige a la cabeza, ya se dirige a las uñas. Ajá. Y no es por menospreciar el trabajo de un PAE, pero, pues, ¿qué capacidad de resolución tiene Enrique, Enrique Pérez, para poder determinar si yo puedo entrar o no? No, o sea, es de pensarse, él ni siquiera está en el proceso de las entrevistas que son protocolarias en el ingreso a las maestrías. No, pero si nomás se trata de, de lavarse la cara, de, de producto de todas sus herdeces, de estos. Ajá. Pero yo lo he dicho antes, no toda la gente del bloque, no toda la gente del bloque entra en el mismo costal a gente que se salva. Hay gente que es, es, es respetable. Ajá. Pero, pues, yo los he señalado, por ejemplo, a Adrián, todo lo que ha hecho, porque se asume muy militante, muy izquierdoso, muy marxista, y en los hechos ha traicionado, ha pactado, está de acuerdo, se ha callado. Por ejemplo, ayer Adrián estaba en la mesa, ajá, y no le dijo nada a Rafael Guerrero de Medicina sobre cómo estaba actuando, ajá, de cómo estaba censurando a los estudiantes, cómo los estuvo callando, ajá, porque los estudiantes decían, pues ahí va mi propuesta, y este sujeto, este, no los dejaba explicar sus propuestas, a ver, en la lógica es, expongo mi propuesta y la argumento, ajá, y sobre los argumentos, pero además, todas, todas las propuestas, en el mejor de los casos, y si nos llamamos democráticos, este, tendríamos que entrarle al debate de las propuestas, y no estar acelerando, porque además, fíjense, este, este otro dato, están sesionando en periodo vacacional, Adrián, él ha pasado con CNP, y eso yo tengo el video, es que lo que les arde a esta gente, es que yo les presento las pruebas, ajá, yo les saco los datos, las pruebas, las fechas, dónde lo dijiste, y cómo lo dijiste, ellos no tienen nada de eso, ajá, porque además, muchos de ellos, incluidos los otros charros, que, que luego se agarran las manos con el bloque, o según sea el tema, se agarran las manos, o se sueltan las manos, y se tachan de lo peor, ajá, esos otros charros, este, siempre estuvieron señalando, ay, que lo más no grave, ay, por favor, que lo más no grave, porque, no vaya a ser, que nos vaya a evidenciar, pues, ¿qué creen?, pues ya lo hice, ajá, y además, no lo van a poder negar, porque son hechos, son hechos, y sobre de los hechos, yo, yo me baso, ustedes presenten sus hechos, no tienen nada, ustedes saben que no tienen nada, y recurren a la, a la invención barata de, es que el Omar me dijo esto, es que el Omar me dijo aquello, uy, sí, yo puedo decir que tengo más dinero que Slim, y en tanto yo no lo demuestro, pues, quedo como pobre imbécil, pero además, las calumnias, producto de su rabia, que no han podido salir a contestar lo que yo ya les denuncié, íbamos más de dos semanas y no han podido contestar lo que yo ya les denuncié, en fin, son muchas cosas, este, lo que está pasando en la CNP, dimos el análisis en tiempo real de todo lo que estaba ocurriendo, a los estudiantes los agarran de bajada, los agarran desinformados, y están haciendo con ellos, de lo peor, los que están tratando de lo peor, y bueno, eh, subiré este video yo ahorita que llegué a mi casa, y bueno, yo sé, yo sé que ustedes están suscritos a mi canal y van a ver este video, ajá, entonces pues, abran el debate, presenten sus pruebas, yo ya les he dicho, yo no les tengo miedo, ajá, y pues a los estudiantes les digo, tampoco les tengan miedo, ajá, porque de eso se alimentan estos.